Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a la Ruta de la Garnacha, de nueva cuenta Lalo Bellara aquí en el rancho. Miren, nos venimos a Santa Rita unos 10 minutitos a un poblado más chiquito que se llama La Resolana. Y vengo, miren, como gallo enamorado, porque esta camisa me la regaló mi hermano Mario, el de las paletas. Y venimos aquí a La Resolana, muchachos, porque aquí hay un queso que preparan artesanalmente riquísimo. Así que yo quiero enseñarles cómo es que lo preparan para que vean lo rico, lo bonito y todo artesanalmente. Lo hacen hasta con leña también el requesón. Bien padre que va a estar este día, así que vengan a ver cómo se hacen queso de rancho. Vénganse. ¿Vecina ordeñada? Sí, apenas. Anteriormente era negocio porque traían los animales sueltos. Ahorita los tienes encerrados a base de pura pastura y todo te genera derrama económico. Anteriormente el gobierno que serían rateros o serían unos rateros los cabrones, pues te daban un apoyo, migajas, pero te apoyaban al campo. Y ahorita definitivamente el campo está olvidado. Pero tienes que hacer doble proceso, doble maniobra. Trillas aquí, se lo llevas a las bodegas. De las bodegas te lo criban y te lo llevan a la Conazupo. Pagas flete de aquí a allí y luego pagas flete de la bodega a la bodega de la Conazupo. ¿Quién es el que está recibiendo los apoyos? Pues los bodegueros. ¿Y a cómo da el litro? Normalmente así. Nueve pesos. Nueve pesos. Vamos a ir más barata. ¿Pero sin campo no sucede nada en México? Pues precisamente el campo es el engrane principal para toda la república y poquito que se esporte. Pero desgraciadamente no te lo vuelvo a repetir. ¿De dónde salen todos los insumos para la ciudad de México? Para todas las capitales, pues, si no es del campo. Porque se puede vivir sin fútbol, pero no se puede vivir sin campo. ¿Un poco más? Sin campo, claro. Este es el primer proceso, muchachos. ¿Cómo se ordeña la vaca? Después vamos a ir ahora a la casa de la señora, que es esposa del señor Manriquez, en donde ahora sí vamos a hacer la preparación del queso. ¿Cómo se llama el campeón? ¿Cuál? ¿El burrito? Burro así. ¿Burro nomás? ¿No tiene nombre? ¿Y esta leche es recién ordeñadita ahorita? Sí, recién ordeñada. ¿Y de dónde lo traen? ¿De dónde son las vacas? Pues, estas sí son aquí mías, de las vaquitas que yo tengo. Pues, ya ves, todas las demás se compran. Llego, pues, sucio de la ordeña, pero, pues, llego y me pongo mis botas, mi mandil, mi gorra y, pues, y a lavarme bien, mis cubrebocas. Y, vámonos. Y les ayudo también. Oigan, bueno, pues, quien nos va a explicar todo el proceso de este queso artesanal es aquí mi compa Rafael Alcalá Gómez, que él ya tiene, ¿cuántas generaciones haciendo queso? Desde mi bisabuelo y posiblemente desde mi tatarabuelo. Imagínense, ya haciendo queso y ahora lo está haciendo ya de manera artesanal, ya con una marca y toda la cosa, ¿verdad? Y toda la familia hace también queso? Sí, un hermano y tíos también, también hacen también artesanalmente. ¿Con la misma marca? No, sí, ya la marca es independiente. Ya cada quien, pero la misma receta. Sí, la misma receta, sí, es el mismo procedimiento también. ¿Verdad, don José, que usted cruza en lancha todos los días? Cruza en lancha al ordeñar y ya de la presa se viene en la camioneta. Hay camino, don José también, pero es mucho retirado. Y ahorita, como quiera, está bueno el camino. Porque ya consiguen las aguas, que los resjode. Pero José cruza por la lancha que le apura. Pues sí. ¿Qué pasa después? Pues se le pone su cuajo y calcio también, que es para darle temperatura. Porque este queso es de leche de vaca entera, no pasteurizada. O sea, se puede decir bronca, 100% entera. Y su sal, nada, ¿no? ¿Y qué es su cuajo? El cuajo es el, se puede decir, pues es que en parte puede ser química o es el que hace que se cuaje la leche para que se haga el queso. Se pone aquí la leche, se pone ese líquido y ya empieza a cuajar. Y ya después de aquí se le mete en el costal, se le saca el suero. Esa le pone sal, ¿verdad? Sí. Y después aquí la señorita estaba como... Moliéndolo. Moliéndolo. Sí, porque se queda un poco duro. ¿Cuánto tiempo pasan los pampos? Media hora o 40 minutos. Más o menos. Y ya todo lo que sale de ahí, que es el suero. Eso es lo que se hace para el requesón. Ah, sí, esto es para el requesón. Ya el suero pues cae allá a este lado del cuartito donde se saca el requesón. Y ese pues sí, así sale bien esterilizado, porque ahí sí, pues ahí se muere todo. Para mí es uno de los derivados de los lácteos más sanos porque pasan por la ebullición. Y no trae mucha grasa, pero contiene, pues a lo que yo te lo he entendido, contiene la proteína. Y ya pues a los moldecitos y al refri, al refrigerador un rato, porque el queso no se tiene que todos los días moverse. Todos los días hay que sacarlo a distribuirlo, porque no lo quieren, que esté oreado nada. O sea, tiene que estar fresco. Es del día. Es al día. Ese que están haciendo, se va a comer hoy. Este yo en unas 2, 3 horas se va. Oigan, y esos quesos están totalmente limpios, o sea, me ha tocado ver que además ha venido celulidad aquí. Pero están limpia y limpia las señoras con agua para que nada quede sucio ni nada, sino que tienen una limpieza bastante exigente. Bueno, ahorita vamos a ver cómo va a sacar el requecone. Es bien que limpísimo que es aquí, ¿verdad? Y así es como queda el requecone. Miren, hecho de puro suero el quesito. Y este requecone no tiene grasa ni nada. Y si quieren queso, ¿dónde consiguen tu queso? Bueno, pues aquí mismo, donde lo fabricamos. Y aquí en Ayotlán, El Maluco, Huáscato, degollado, en las tienditas abarroteras que hay. Oye, ¿y tienes un teléfono si alguien quiere que te marque? Sí, tengo mi celular. A ver, ¿cuál es? 3-48-11-38-7-48. Pues ahí está. Si alguien quiere probar el queso de mi compa Rafael, márquenle, echenle una llamadota. O si pasan ahí por Ayotlán, también digan, ¿dónde está el queso? ¿Cómo se llama la tienda? Pues son bastantes, son tienditas, o sea, en todo el pueblo. De unas de las que están más, está la cremería Lupita, la tienda El Toronjo. Ah, El Toronjo, ese es muy famoso. El Toronjo, sí. Pasan y dicen, oye, queso en la resolana, échame un quilote para llevar. Porque, ¿para qué se lo recomiendas? Unos frijolitos en olla. Para los chiles rellenos. Uf, asuma. Las tortitas, los frijoles. Los lonches. Los lonches en las tortas. De hecho, reparto en las tiendas, loncherías también. Ah, para. Ah, la lonchería El Primo, ahí en Ayotlán, en el mercado municipal, ahí también distribuyo ahí para las tortas El Primo. Ahí está, pues ahí está, ahí tienen toda la información para que ustedes echen un buen queso. Bastantes, no me acuerdo ahorita, pues, porque hay tiendas que ni me digo a veces el nombre, pues son bastantitas tiendas, pero ahí se... Ahí lo venden. Ahí se lo venden. Y con el logotipo, el sello del queso, la Resolana, esa es la marca. Queso recién hechocito. ¿Hace cuántas horas? ¿Una hora? ¿Una hora, Max? ¿Una hora? ¿Qué ingresión? ¿Una hora? No, no manches. Está bien bueno. Hasta parece que eso panela este, eh. Nada más unos frijolitos de la olla, chilito y un tequecito y ámonos, papá. No, hombre. ¿Una hora de eso? Está bien rico, como cremita parece, ¿verdad? Muchachos, pues yo ya compré queso y requesón. Me costó $75 pesos el kilo de queso, el requesón a $40 pesos el kilo. Les voy a mandar una foto de mi papá para que vean cómo se la antoja y cómo estaba odiando. Hola, Nalito, ya vimos el video del queso. Oye, qué rico se ve. Ahora que vayamos a Santa Rita me vas a tener que llevar ahí porque a mí también se me antojaron mucho. Bueno, Nalito, pues próximamente vamos a ver si nos llevas a esa parte donde están haciendo ese queso para hacerme unas quesadillas. Bye, bye, Nalito. Es el queso más sabroso, natural, fresco, rico. Bye. Pero, pues ni modo, está muy lejos. Cuídense mucho, yo soy Lalo Villar y soy La Ruta de la Ganacha. Nosotros nos vemos en el siguiente video y así de rico y así de artesanalmente se hacen los quesos aquí en el rancho. Bye, bye, cuídense. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar, ocupamos jitomate, cebolla, chile verde. Vean nomás el plato, o sea, hijo. ¿Por qué no hay otra solución para alegrar con comida al corazón? Allí encuentras todo lo que tú quieres, la Ruta de la Ganacha es la página que prefieres. Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar. Pero descubrí que no sabía de alguno donde poder...